Y todo terminó Antes de empezar Me vuelvo a preguntar ¿Por qué se terminó? Y vuelve a ser igual Y yo que había pensado Que tú eras diferente Ya veo que eres tan cruel Como toda la gente Y dime que hice yo Para merecer tu engaño Y quiero conocer ¿Por qué haces tan daño? Ya vete y ser feliz Como siempre no ha sido Que yo procuraré Que yo procuraré Enterrarte en el olvido Dios Y de hoy en adelante No pensaré Ya en ti Y voy a hacer de cuenta Que nunca fui de ti Y te voy a olvidar Sé que lo lograré Y al verte junto a mí Ya nunca lloraré ¡Police! Y dime que el Señor Para merecer tu engaño Y quiero conocer ¿Por qué haces tanto daño? ¿Por qué haces tanto daño? Ya vete y se pedí Como siempre lo ha sido Que yo procuraré Que yo procuraré Enterrarte en el olvido